Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que estén muy bien en casa. Hoy vamos a trabajar con la asignatura de Historia en el tema del Renacimiento de Ciencias y Artes. Para esto te voy a pedir que saques tu libro CEP en la página 119 y también tu marcador de texto para subrayar las ideas principales de esta lectura. Dice, el humanismo, una nueva visión del ser humano y del mundo. Entre el siglo XV y parte del XVI, las artes y el pensamiento tuvieron un periodo de esplendor llamado Renacimiento, que significa volver a nacer. Esto es muy importante que lo subrayes porque ahí tenemos la pauta, los puntos de partida a lo que vamos a trabajar. ¿A qué se refiere con el Renacimiento? Bueno, pues durante el Renacimiento las artes y el pensamiento tuvieron su máximo esplendor. Aquí se les dio más énfasis a las artes y también hacia lo que es el humanismo. Y pues como ya escucharon, el Renacimiento significa volver a nacer. El humanismo subraya fue un movimiento intelectual europeo ligado al Renacimiento. Se originó en el siglo XV en la península itálica con la emigración de intelectuales que huyeron de la ciudad de Constantinopla, que vivimos en la clase anterior, huyeron desde ahí cuando fue tomada por los turcos otomanos. Espero que lo recuerdes. Estos pensadores y artistas al instalarse en ciudades italianas como Florencia, Venecia y Roma, empezaron a promover la cultura y los valores de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Muy pronto, una nueva forma de pensar surgió entre filósofos y escritores de la época. Se reivindicó la reflexión y la investigación, como los mejores medios para conocer el mundo. Subraya esto. Entre los mejores medios está la reflexión y también la investigación. Dejando de lado las creencias religiosas que predominaron en la Edad Media. También espero que recuerdes que predominaron mucho las religiones. En el arte. ¿Qué pasó con el arte? Subraya se empezó a representar a las divinidades con características humanas, tal como hicieron los antiguos griegos y romanos, pues se consideraba al ser humano el centro de la razón y el conocimiento. El ser humano formaba parte y era el principal centro de razón y conocimiento. El humanismo muy pronto se difundió en varias regiones de Europa, especialmente en las universidades. Cada región adoptó características particulares, por ejemplo, en Italia y Francia fue un movimiento literario y filosófico, que también influyó en el arte y la política. En cambio, en Alemania y Holanda fue de carácter religioso. Y debajo tenemos ahí dos pinturas, una muy famosísima que todos conocemos. Dice ahí, niño con instrumento de viento, detalle de la pintura, la presentación de Jesús en el templo. Y tenemos ahí a la geoconda o monalista, retrato elaborado por Leonardo da Vinci, 1503-1519. Ahora, en la página 120, el arte inspirado en la antigüedad, el florecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación. Durante este periodo surgió un arte enfocado en las personas que intentaba reflejar la complejidad de sus sentimientos y también de las emociones. En pintura y escultura, las figuras humanas eran muy realistas. Uraya esto. Como en el arte griego y romano, aunque los artistas del Renacimiento retomaron los temas religiosos característicos de la Edad Media y pintaron cuadros que representaban escenas bíblicas, escenas que fueron parte de la Biblia. Una innovación en el arte fue la perspectiva, una forma de dibujar los objetos de tal manera que pueda apreciarse su volumen para crear la sensación de tercera dimensión en el espectador. Algunos personajes notables en el arte del Renacimiento son su braya, uno muy importante y famosísimo, Leonardo da Vinci, que destacó además en ámbitos diversos como ingeniería, subraya, arquitectura, escultura, pintura, música y también poesía. Miguel Ángel Bonarroti, arquitecto, pintor y escultor, cuyas principales obras fueron La Piedad, el David y la Gran Obra Pictórica con escenas de la Biblia que decora la bóveda de la Capilla Sixtina en la actual ciudad del Vaticano. El pintor y arquitecto, Rafael Sancio y el pintor, Sandro Botticelli. Y ahí vemos un boceto en la página 120 que puedes apreciar que dice, boceto de un vehículo blindado para ocho personas elaborado por Leonardo da Vinci. La página 121 nos dice que el humanismo promovió la concepción optimista de que el conocimiento y las artes son instrumentos que permiten al ser humano controlar la naturaleza y cambiar el destino de las personas. Este es un objetivo muy bonito porque, como ahí menciona, cambia nuestra perspectiva y también el destino de las personas. El pensamiento humanista tuvo gran influencia en la investigación científica. Durante el Renacimiento se empezó a investigar y a entender el universo por medio de la razón. Es decir, ya no se esperaba que los problemas se resolvieran por intervención divina, sino por la capacidad del ser humano de experimentar y generar conocimientos. Subraya esto también. El desarrollo de las ciencias fue posible mediante la observación, el razonamiento y también de la investigación. De esta forma, diversas disciplinas tuvieron un progreso notable. Por ejemplo, Nicolás Copérnico logró avances considerables en la astronomía, pues demostró que los planetas giran sobre sí mismos y alrededor del Sol. Galileo Galilei, destacado científico, astrónomo, filósofo, matemático y físico, mejoró el telescopio y realizó una variedad de observaciones astronómicas y estableció la primera ley del movimiento, por lo que se le considera el fundador de la astronomía y de la física moderna. Subraya también a estos dos personajes que fue Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que hicieron grandes aportes a la astronomía. El estudio de la anatomía por medio de la observación de cadáveres propició el avance de la medicina. Subraya esto también que es importante y que se conociera mejor al cuerpo humano y su funcionamiento. Eso formó parte de la anatomía. Y ahí tenemos el boceto de una máquina voladora realizado por Leonardo Davinci. Y bien chicos, con respecto a este tema que acabamos de trabajar, vas a realizar los ejercicios de la página 362 y 363, que en realidad es todo lo que habíamos comentado en la lectura anterior. Espero que hayas entendido y que hayas tomado nota de todo lo que hablas. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.